Estos sacos y bolsas llenas de basura fue el resultado de la cuarta campaña de Limpiando Mi Huella, que se llevó a cabo en esta comunidad en Pérez Celedón. Es organizada por el Comité de Seguridad Comunitaria en conjunto con diferentes instituciones, como el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública. La intención es mantener en la medida lo posible el pueblo limpio y para lograrlo, consideran necesario enseñar a la población a depositar la basura donde corresponde. Sin embargo, en esta ocasión la participación por parte de los vecinos bajó. Bastante basura, lástima que el pueblo no nos apoya, porque hoy llegaron muy poquitos a colaborar, pero sin embargo hemos podido salir adelante. Doña Bexy, ustedes hacen esas campañas y la intención es que cada vez se reduzca la basura, pero cada vez que venimos vemos más cantidad. Sí, esa es la intención, de que cada vez se reduzca la basura, pero como lo hacemos una vez al año, entonces se ve más cantidad. En las calles sí se junta menos basura, pero en las casas tienen bastante porque la guardan para cada día de la campaña. Además, en esta oportunidad tuvieron algunos inconvenientes, porque la municipalidad no tenía el camión disponible para la recolección de los desechos, por lo que tuvieron que buscar un espacio para guardar la basura. Lastimosamente porque nos dijeron que hoy tenían comprometido el camión y que no la pueden venir a recoger, entonces se va a tener que almacenar hasta el día lunes. ¿Pero ustedes coordinaron con anticipación? Sí, un mes antes y nos avisaron como seis días antes de la actividad. ¿Cómo ven ustedes eso? No lo vemos muy bien, pero con tal de que se la lleven, nosotros sí vamos a estar de acuerdo en recogerla, tuvimos que buscar un lugar donde guardarla porque no había. Los representantes de las instituciones afirman que lo que hace esta comunidad tiene que replicarse en otras. Estamos 100% a lo que es la organización comunal. Si no hay una organización comunal no vamos a poder ver un impacto. A pesar de no contar con la participación que hubiéramos querido por parte de la comunidad de acá, de las nuestras de Pejiballe, sí podemos evidenciar ahí la gran cantidad de desechos que podemos recolectar. Es el cuarto año que se hace esto, siempre vemos esta o mayor cantidad de desechos, por lo tanto es un alabador que a pesar de no tener pronto el apoyo que uno quisiera, no podemos dejar de hacerlo. Es un trabajo de hormiga y pues a la larga yo sé que en algún momento vamos a tener resultados. La Fuerza Pública en los últimos años ha buscado la manera de incentivar a las comunidades organizando lo que se llama el programa de seguridad comunitaria. Dentro del programa de seguridad comunitaria existen varios proyectos y este es uno de los proyectos, que la comunidad haga el binomio publicidad-comunidad y se organicen para desarrollar este tipo de actividades tan importantes, por ejemplo como este, limpiando mi huella hoy en este pueblo, que lo que se busca es hacer, asociar, binomio comunidad, vuelvo a repetir, para hacer la limpieza de la comunidad, que es tan importante. Las Mesas de Pejiballe es la única comunidad en el Cantón Generaleño que por cuatro años consecutivos realiza esta campaña.